Desde Santiago de Surco, este es el momento en el que la señora Flor de María Melitrán se reencuentra con su menor de 4 años, quien fue secuestrado, al parecer, por su niñera de nombre Teresa Guayán. Entonces son momentos muy emotivos de esta madre y su pequeño de 4 años. ¿Cree la declaración de Teresa Guayán o su empleada? No he escuchado hasta ahora su declaración. De frente he venido a ver a mi hijo. No sé nada de ella. No sé. ¿Ahora habría tratado una confusión? ¿Qué creen si no? Pudo haberme llamado. Ha tenido casi 24 horas sin poder comunicar. Su familia no sabía nada de ella. Ni sabía que tenían a mi hijo. ¿A qué hora se percata de la perra? A las 8 de la noche. Cuando yo insistentemente llamo y a la no respuesta de ellos es que hemos tenido que llamar a los bomberos para que me abran con pala la puerta. Se pensó que estaban atrapados aquí. Entonces son momentos emotivos de Flor de María Melitrán con su madre, quien la abraza que es. Han pasado momentos de angustia, ya que su menor hijo se perdió a las 8 de la noche. Al parecer fue secuestrado por su niñera de su vivienda ubicada en la cuadra 3 de la calle Las Milas en Santiago de Surco. Este hecho será investigado por efectivo de la NIRINCRI de Surco. Lo primero que dijo al reencontrar a su pequeño y al ver también a la presunta secuestradora es ¿Por qué me has hecho esto? Teresa le increpó a la empleada que al parecer habría raptado entonces a su menor de 4 años. Esta es la información. Desde Santiago de Surco regresamos a estudio. Gracias.